Hola, hola a todos, gracias por darle click a este video Y bueno, aquí ya estamos empezando con mi cambio de diseño Que va a ser un diseño muy sencillo de salón Y sobre todo que es muy sencillo porque lo estoy haciendo con mi mano izquierda Entonces así como que la tengo muy amaistrada, pues no, ¿verdad? Y bueno, aquí como ven, yo estoy quitando la célula muerta La cutícula ahí que está muy pegada, yo sí la tengo bastante pegada Si batallo por ese lado, ¿ok? Y bueno, en lo que preparo aquí mis uñitas Déjenme les platico que este video es una hermosa colaboración Que me hizo el honor de invitarme mi amiga del canal de creaciones Lois Muchísimas gracias chula Muy, muy agradecida por haber pensado en mí Y bueno, nosotros decidimos hacer un diseño libre Espero y te guste mi propuesta chula Y bueno, si aún no la conocen, pues las invito a que pasen a su canal Ella es una persona muy carismática, muy agradable A mí me encanta cómo es ella Pues le entra el cotorreo, ¿no? Como yo Y bueno, mi chula, pues espero y te guste mi diseño Chicas, las invito a que pasen a su canal Se suscriban, les regalen muchos likes Y pues apoyarlas a todas las chicas Que estamos aquí en YouTube Pues este, de eso se trata de apoyarnos No de destruirnos Entonces pues les agradecería mucho que pasaran ahí por su canal ¿Ok? Y bueno, amigas, espero y te guste mi diseño Y bueno, aquí a continuación Estoy haciendo yo Estas uñitas del número 4 Y va a ser en tono negro Y en rosa Aquí como ven Estoy Haciéndolas con la mano izquierda El cual pues sí Sí me da un poquito de trabajo Sobre todo para A la hora de estar haciendo mi uña Pues las formas que yo estoy usando Pues como ven ahí no pegan muy bien No es que sea la forma la que esté mal Esta forma salen buenísimas Las de Fantasy Nails Sino que yo No es que sude Está muy raro, fíjense No me sudan las manos Pero no me quedan No me duran las formas de ninguna marca Ni Organic Ni he usado de las más fuertes que se puedan imaginar Y igual se me despegan Será mi pH, mi grasa No sé Este Y casi la mayor parte del tiempo Se me mueven Entonces tengo que estarme las acomodando Mientras estoy haciendo la uñita Por eso muchas veces Opto por Hacermelas yo de tip Para no batallar tanto con las formas ¿Ok? Por ahí si ustedes saben De alguna forma Que pegue así como con la loca Pues ahí me avisan ¿No? Porque si yo soy pésima Para esto de las formas No se me queda ninguna Y bueno Como ven aquí estoy poniendo En color natural En dos uñitas va a ir de ese tono Y van a ser tres en negro Aquí como ven En un video pasado Donde yo me retiro las uñas Les muestro que en uno de mis deditos Tengo hiponiquio Bastante larguito Entonces aquí lo que estoy haciendo Algunos pequeños cortes A lo ancho de mi uña Y voy a dar Y voy a dar forma de cilindro A mi forma Y aquí voy a intentar ponerlo Como yo les dije en el video pasado Me lastiman a mi las formas Cuando tengo el hiponiquio largo Entonces aquí voy a hacer Un pequeño rezaque Voy a marcar La u más pronunciada Aquí discúlpenme Que me voy a salir un poquito Nunca me fijé en el video Pero bueno Simplemente la hice más pronunciada Ok Para que no me lastime A la hora que me la pongo Y bueno Aquí estoy intentando Con la zurda Acomodarme la forma Y como ven Pues esta media burra La zurda Se despega y se despega Y así es todo el día Y bueno Aquí ya después de De un rato de estar peleando Con la forma Pues por fin Medio le gané Y pues ahí estoy aprovechando Los pocos segundos Que queda pegada Haciéndome Estas uñitas Que va a ir en negro Básicamente Tres en negro Y dos en natural Y estoy haciendo Una punta coffin No tan marcada Simplemente caían Un poco cerradas De la punta Y aquí pues si Procuro mucho No manchar mi piel Intento Respirar profundo Para controlar Ese pulso De maraquero Con la izquierda Y bueno Parece que funcionó Esta vez Como ven Ya se despegó Y la estoy Volviendo a pegar ¿Ok? Y bueno Una vez ya que hice Toda mi mano Lo que estoy haciendo Ahora Es devastando Lo que es En área de cutícula Para que quede Muy delgada Esa parte Y no se vea Al bordo ¿Ok? Y aquí una vez Ya que limé Y pulí Lo que estoy haciendo Es limpiando El excedente De polvo Con Synergy Y una gasita Y quito perfectamente El polvo ¿Ok? De arriba Y de abajo Y bueno Aquí ya A continuación Aquí se Se me olvidó Grabar Chicas Pero aquí Únicamente Lo que puse Fue una base De gel Voy a estar Utilizando gel De tres pasos En uno Y en otro Un gel Que yo hice Ahí como ven Voy a poner Ese color Y voy a dar Dos capitas En esta uñita De este color Que parece Un palo de rosa Muy pálido Y aquí En esta otra Yo no me podía Quedar con las ganas Chicas Yo amé Ese color El día que lo hice Y el día que lo puse También Y dije No Lo tengo que probar Me lo tengo que poner Y dicho y hecho Miren aquí Dije Me lo pongo ahora O me lo pongo O me lo pongo Y aquí como ven Pues voy a dar Dos capitas De los dos geles Primero me toco Y después Doy la segunda capa Y aquí Ya lo que estoy haciendo Es poniendo Mi finish top gel En esas dos uñitas Para Meter a curar A continuación A la lámpara Aquí una vez Que salió Voy a A estar Poniendo Unos pequeños Delineados Con Painting gel Blanco En las uñitas Negras Y si como ven Ahí si batallo Yo porque Pues la zurda No me obedece Chicas Si Si ustedes Se ponen solitas Las uñas Sabrán De lo que estoy Hablando Si batallo Por lo mismo Casi no me hago Diseños laborizos En la derecha Porque no puedo Y es mal Lo que batallo Y metí a curar Y aquí una vez Que salió Voy a estar Poniendo aquí Un efecto En los En los trazos Blancos Y ya aquí Voy a estar poniendo Unos poquitos Cristales Ahí para Acompañar El diseño Y aquí Ya casi Para acabar El diseño Chicas Pues ya Nada más Ponemos Un poco De Finistop gel De la marca Fantasiness Y listo Mis chicas Así es como Queda este diseño Espero les haya gustado No olviden pasar Al canal De mi amiga Mary Para Darles su apoyo Yo les voy a dejar Su link En la cajita Descripción Y nos estaremos Viendo en un próximo Video Chicas Las quiero mucho Bye